La señora Daniela nos escribe desde la ciudad de Valencia y nos explica que ella forma parte de una junta de condominios y tienen una situación con una propietaria que ya vendió su inmueble y vendió su inmueble y no, al parecer no fueron canceladas algunas deudas pendientes al momento de la protocolización. Lo que quiere saber es si la nueva propietaria o el nuevo propietario debe asumir el pago de esas deudas aun y cuando ella está empezando a ser dueña en este momento. O sea, después de la protocolización es que ella está haciéndose cargo y hace vida en el condominio. ¿Qué debe hacer, en este caso, la junta de condominios y qué debe hacer la propietaria que se encuentra en esta situación? Bueno, lo primero que tenemos que ver, señora Daniela, es que hay una disposición legal en la ley de propiedad horizontal que resuelve la duda que usted tiene. El artículo 13 de la ley de propiedad horizontal dice, y lo voy a leer textualmente, la obligación del propietario de un apartamento o local por gastos comunes sigue siempre a la propiedad del apartamento o local aun respecto de gastos causados antes de haberlo adquirido. Queda a salvo el derecho que pueda corresponder al adquiriente contra el enajenante en razón del pago que aquel hubiera realizado por tal concepto. En palabras más sencillas, ya no de los abogados, sino en palabras sencillas, es que la persona que cumplió asume la obligación de estas deudas vencidas, independientemente que no hayan sido causadas en la oportunidad en que ella tenía la obligación de pagar, simple y llanamente por disposición de este artículo 13. Así que si cuando llega la nueva propietaria, ustedes la reciben con que tiene una deuda atrasada, la obligación de ella es pagar y le corresponderá a esta persona intentar algún tipo de acción en contra de la vendedora, del anterior propietario. ¿Por qué? Porque de alguna manera ella debió haber exigido una solvencia del condominio. Así como cuando uno va a la protocolización que pide solvencia de impuestos municipales, solvencia de servicios públicos como el aseo urbano, el agua, la electricidad, también debió haber exigido una solvencia del condominio. Entonces no le podemos adjudicar al condominio esta falta porque es una obligación que tenía el vendedor anterior y también es una previsión que tenía que haber tomado el propietario que va comprando. Entonces ya... y debe servir de precedente para otros casos. Una de las cosas que debe hacer el condominio es exigir solvencia para poder proceder a hacer mudazas de salida del inmueble o de ingreso al inmueble. ¿Por qué? Porque justamente se estaría protegiendo al nuevo propietario con esta solvencia que le vamos a exigir. O sea, no es que nosotros le vamos a impedir el acceso a la casa a una persona, pero sí para que pueda saber que existe una deuda pendiente y que tienen que pagarla. Pero en honor a la verdad, este artículo 13 da la respuesta concreta de cuál es la acción que debe tomarse. Este nuevo propietario, el que está ocupando la vivienda a partir de este momento, en virtud de haber comprado, tiene la obligación de pagar las vendas anteriores. Sin derecho a pataleo, como decimos nosotros. Y le queda, como bien lo dice ese artículo, le queda la acción de intentar en contra de su vendedor anterior o del propietario anterior una acción por saneamiento, que así se llama. Bueno, la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento y lamentablemente esto es lo que va a corresponderle a esta persona que lamentablemente compró en estas condiciones. De esta manera le damos respuesta a la señora Daniela Rivas para decirle que ustedes, como Junta de Condominio, están haciendo exactamente lo que tienen que hacer y este nuevo propietario debe asumir la responsabilidad de reconocer esa deuda. ¡Gracias!